bienvenidos a un nuevo episodio de la serie road to the show con la super estrella enrique paulino en este episodio voy a hacer algo que ustedes me lo han pedido mucho por lo cual me juzgan diciendo cosas que no son en verdad me dicen tú juegas en fácil cuando yo no juego en fácil yo juego en veterano vamos a ponerlo a batear en la dificultad al estar me dicen que yo juego en fácil que por eso que yo bateo mucho que por eso que yo la saco que por eso que doy hit que por eso de 40 honrones porque juego en fácil cuando yo juego en veterano y en este episodio vamos a poner a enrique paulino a ese que están viendo ahí a batear en la dificultad al estar así que ahora mismo vamos a pasar le damos a opción nos vamos a gameplay y bueno aquí pueden ver que yo juego en veterano pero pasará ahora a ser en al estar lo vamos a poner en al estar donde ahora la dificultad será más más difícil los picheo en recta vendrán más duro lo que es curva slider y todo eso tendrán otro efecto o como que no un efecto sino que tendrá más rompimiento bueno si el efecto tiene que ver con eso y más velocidad más lento y todo eso y también le voy a desactivar lo de adivinar el picheo vamos a desactivarlo porque dicen que yo bateo porque uso esas opciones que juego de que en fácil cuando juego en veterano y tenía puesto lo de adivinar los picheo porque siempre a ustedes le gusta pero lo desactivé y puse el juego más difícil voy a entrar de nuevo para que vean que si se quedó en al estar para que no digan tú saliste lo dejaste en veterano porque lo conozco a todo y bueno ya está en la dificultad al estar es la dificultad en la cual uno juega diamond dynasty y bueno vamos a iniciar con esta dificultad un picheo malo una recta bajita para nuestro jugador enrique paulino de acosta le invito a suscribirse dejar un fuerte like y díganme en los comentarios si a ustedes le parece bien que subamos la dificultad para que el juego sea más difícil y le demostremos a los suscriptores que dicen que juegan fácil que yo bateo como quiera así que vamos allá porque tenemos ya dos bolas cero strike aquí lo único que hay que tener es paciencia no hacer swing a lo loco y darle a la pelota que te guste no di que a todos los lanzamientos porque llegará uno que te gustará como era ese pero porque estaba hablando no le dice swing será raro si volvemos a ver otro como ese lo bueno es que ya no hablaré como un radio porque tendré que tener más paciencia y hablar y hablar menos y por eso no hablaré tanto pero si le invitaré a suscribirse siempre a mi canal dejar un fuerte like y bueno al primer lanzamiento una recta buscando la jardinero wow un swing atrasado que la atrapó en la zona de seguridad el jardinero derecho y bueno suscribirse al canal activar la campanita bajar a la descripción de este vídeo donde encontrarán una playlist con todos los episodios que yo he subido al canal de este súper jugador enrique paulino y más abajo encontrarán un link con un vídeo que tiene los pasos para participar en el sorteo de mlb de show 2020 y no se diga lo de hacerse miembros del canal que lo tendrán en la descripción de este vídeo bonita recta en una localización perfecta la esquina de afuera que yo no suelo buscar picheos ahí buena localización bueno lo tiene el campo corto force en segunda a primera doble play hasta ahora van ganando los suscriptores que dicen que yo no mamá bateo en la dificultad veterano o fácil como ellos llaman así que vamos de 2-0 pero el juego todavía no se acaba está empezando baja de la tercera y bueno queda mucho béisbol y muchos palos por demostrar de las manos de enrique paulino que de hecho que de hecho le quité el pantalón largo de verdad que no me gustó y vi que a muchos tampoco le gustó ese cambio y volví el pantalón por la rodilla y bueno díganme ahora díganme ahora suscriptores que dicen que jugaban fácil a lo profundo y no 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 díganle que no esa pelota y decían que yo la sacaba porque jugaba en fácil veterano tomás un ron de la superestrella enrique paulino que batea en todo ahora si quieren que yo juegue en la dificultad salón de la fama este vídeo tiene que llegar a mil like y si llega a mil like juego en la dificultad salón de la fama así que ya saben si quieren verme jugando ahí en la super dificilidad o en la en la super configuración difícil que es la más difícil creo que es o leyenda la que sea más difícil déjenme mil like y lo pongo en la dificultad más difícil que hay así que excelente palo de enrique paulino y estamos ganando cuatro carreras por una en la parte baja del sexto episodio y bueno tenemos otro turno aquí de la superestrella va de 3-1 con jon ron en la sexta ahí están viendo el número 97 el animal el que usa su cubana en el cuello o sea la cadena de oro dinamichalen remorcar la carrera que está en segunda o bueno al compañero que está en segunda vamos vamos a concentrarnos una recta que fallamos una recta que fallamos medio a medio a ver a ver si remorcamos a ese compañero el animal enrique paulino ahora sí luce con esa media larga o maya con miedo afuera el slider muy bien lo bueno de este partido es que está nublado aquí en el estadio de anahe porque yo no bateo cuando el sol está ahí radiante no bateo en este estadio afuera la recta vamos bien vamos bien paulino dos bola un strike vamos tapándole la boca a los suscriptores que dicen que yo juego en fácil o maya con hielo bueno por segunda lo tiene el segunda va a hacer el tiro primera y es out excelente por ahora no me he ponchado que es lo que seguro ustedes pensaban que yo iba a hacer poncharme pero no paulino no se poncha en ninguna dificultad bueno en veterano me ponchaba pero vamos bien vamos bien ganamos el partido ganamos el primer partido jugando con la dificultad en al star ahora vamos a pasar al segundo partido de este episodio a ver qué hace enrique paulino con su nueva dificultad ya estamos aquí enrique paulino preparándose para este partidazo tenemos récord de 19 y 14 estamos en el segundo lugar si no me equivoco así que está iniciando la temporada sólo van unos 33 partidos ahí están viendo a los muchachos de anaheim viendo si veo a wimper pero no lo veo parece que wimper ha sido cambiado de anaheim no lo veo brandon será el lanzador porque ese apellido se me hace difícil pronunciar finica como se pronuncie será el lanzador encargado de picharle a paulino en su nueva dificultad ahí están viendo los números en la ruta y en la casa enrique paulino un animal en cualquier lugar que tú lo vea casa o en la ruta va a romper la pelota así que vamos a ver qué hace le invito a suscribirse dejar un fuerte like porque el hombre está en la caja de bateo adentro el sinker tenemos una bola iniciando se dan cuenta que aquí soy más paciente aquí los turnos míos son mejores cojo más lanzamiento no le hago swing a todo y de eso se trata de subir la dificultad aprendes a batear más y de hecho te sirve para jugar diamond dynasty sencillo de paulino excelente en su primer turno sencillo por el medio del terreno ahí están viendo que paulino está en primera con su cabello rubio su marca on the diamond su caben su cadenita de oro y bueno excelente swing a un sinker a 92 millas por hora el swing fue good que están viendo que no son unos swing de que adelantado atrasado no los suines que yo he hecho good que están bien hecho y bueno ahí lo están viendo querían dificultad difícil pues tengan dificultad difícil 6 en primera se viró se viró se viró pero paulino es un jugador inteligente vamos mi gente le invito a suscribirse si quieren más episodio de enrique paulino que todos los días por la mañana horario dominicano por la mañana todos los días subiendo episodio de esta serie ya falló nuestro compañero siempre subo los vídeos de enrique paulino por la mañana así que activen la campanita para que cuando se despierten tengan ese vídeo y lo vean de una vez y no se pierdan ni un segundo después que yo suba ese vídeo así que viene enrique paulino de nuevo enrique paulino de nuevo a ver qué podemos hacer creo que ya mañana o pasado será la final de la liga latina de mlb de show así que atentos eh mañana o pasado no sé todavía no lo he jugado vamos a ver cuando win per quiera jugarlo subiré el vídeo de la liga latina así que ya saben bajito el lanzamiento en curva muy bien paulino con una visión excelente vamos allá desen cuenta que tampoco estoy tratando de adivinar los picheos ya yo no tengo eso para que no digan le estás dando a la bola porque tienes lo de adivinar los picheos no no tengo eso activado eh así que tranquilos no busquen de qué hacer un chiste ahí en los comentarios que como quieran lo marco con un corazoncito yo no tengo problema con eso siempre y cuando todo sea con respeto adentro vamos tres y dos paul del jong nuestro súper compañero nuestro mejor amigo paul del jong está en el círculo de espera vamos bueno por el medio del terreno lo busca el campo corto lo tiene el tiro a primera y es out por lo menos no me ponche así que vayan tomando break que ustedes pensaban que me iba a ir malísimo no 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 es así iba a grabar un episodio del modo franquicia pero tengo un dolor de cabeza no sé si se puede ver los ojos lo tengo rojo me duele la cabeza aquí están viendo los números de josé ramírez que bueno en el dos mil veintisiete bueno no es de josé ramírez perdón está josé ramírez aquí pero son los números de los ángeles de anaheim ahí lo están viendo que son unos números que están no tan malo ni tan bueno así que viene aquí brian se born o se born a batir por ser bonos vamos a cubrir la rayita no me dio lo busca paulino lo busca paulino eso es un cacho para él debajo de la bola el campo corto solo tiene que mirar porque es mía la bola así que out con elevado al tercera base cayó el segundo de este cuarto inning para el conjunto de anaheim ahí están viendo a la súper estrella el mejor del negocio y viene de nuevo a batear viene de nuevo a batear el número 97 con un dinámico y dice swing a tiempo para dar hit bueno de poder el swing tiene que ser al cuadrado swing al cuadrado para dar hit y tiene que ser a tiempo el swing adentro el quarter a 90 millas por hora vamos a ver wow excelente cambio 83 millas por hora excelente cambio lo que yo le decía de los picheos rompientes que tienen su velocidad diferente y se mueven mejor así que excelente cambio uh quarter paulino está en peligro de poncharse así que entro ahora en el modo no ponche vamos a ver paulino un swing muy adelantado aunque completa el dinamical en fallido ahora voy a batear al círculo porque tenemos que buscar el contacto tenemos que acortar el swing porque tenemos ya dos estrales bueno paulino faul jale demasiado es el lanzamiento siempre le he dicho que me gustan los picheos que tiran duro y este tira 92 millas 90 millas 91 ahorita dije que no me ponchaba pues me ponche que bonito movimiento me dejó congelado vieron eso venía pegado y de repente pa cayó ahí en la esquinita me tapan la boca me ponche me ponche así que ya retiro lo que no me ponchaba nunca en ninguna dificultad vamos allá tenemos aquí en el día de hoy un promedio de bateo o no no promedio sino vamos de 3-1 ese se parece al lanzamiento que me tiraron y ahorita fallé con ese ponche que no le hice swing porque me sorprendió vamos bueno por tercera fall a lo mejor ahora la serie va a tener un mejor ritmo porque de verdad será un poquito más difícil de jugar pero como que los turnos serán de mejores calidad y y aparte de eso los números que yo haré no serán de que 70 honrones 80 honrones porque de verdad ahora tendré un ritmo de 40-50 honrones muy bien muy bien de parte de ustedes muy bien la queja para que la serie tenga más realismo así que no me quejo vamos a meterle mano en la dificultad al estar y de verdad que esto al que le va a ayudar es a mí para jugar Diamond Dynasty para jugar cualquier cosa es a mí a quien me va a ayudar en una dificultad más difícil y bueno ganamos el segundo partido aquí en la casa de los ángeles de Anaheim el bailecito como siempre le digo que significa que ganamos el partido ahí lo están viendo Benintendi por ahí Aaron Josh por ahí Enrique Polino por allá hemos ganado este episodio díganme que ustedes piensan de la dificultad si le ha gustado ver aquí este gameplay con una dificultad más difícil déjenmela en los comentarios si le ha gustado el vídeo una manito arriba suscríbanse por favor que es importante y como siempre digo de este lado me despido